Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a esto que iba a salir, que vimos que iba a salir de Nathanael Cano con Víctor Cibrián, ¿Qué me importa? Otra canción más del Nata. Vamos a ver qué tal está. Que es tipo, están de los en vivitos, o sea, como es ahí. Sí, es en vivo, justo eso. Este, que había dicho, que había dicho que iba a sacar varios de esos. A la única cosa aquí es que ahorita sí es full Rancho Humilde, o sea, porque no está en el canal del Nata, o sea, está en el canal del Rancho Humilde. Sí, este videíto está ahí. Está ahí. Va a ser un corredito de esos, este, de esa onda y la voz de Víctor. Bien, bien. La voz de Víctor es distinta, con el Nata va a ser muy distinta. Y el súper contraste. Es que así va a ser, así va a ser. Y parece ser que no va a ser en bloquecito, o sea, parece que van a ir uno y uno, y está bien. Sí. Ahí está, ahí está. Pensaba con la cosita, es que me importa, o sea, que literal es que me importa y van a hablar de eso y todo va a ser en base a eso. Es que tiene esas voces que de repente parece que no se le va a entender lo que dice, pero sí se le entiende al final. Sí, o sea, es buena, es buena la del Víctor. Nos vamos a poner el Nata con estos frecitos como muy típicas ahí, el que persevera alcanza. Llegadoras. Se lo digo yo, se lo dice el compa Nata. Tanto habló, en dónde quedó, a callar boquitas me propuse, soy aquel morro que a la vida no le rasgó. Nos estamos esperando un poquito sentimentales Puros corridos, tumbados, viejón Y bien jalados, compa Víctor El gobierno, compa Nata Y puro C.T. Puro Rancho Vilde Puro C.T. Corridos, tumbados y puro Rancho Vilde O sea, ahora no me la tiró así Ahora lo hicimos cortito, las iniciales nada más C.T. C.T. y listo Que igual el ojo, es como un tipo en vivo Y así nomás, o sea, no tiene efectos o video como tal Pero tiene la pantallita de atrás que tiene Esa secuencia Que está bien Es que literalmente estaba hablando de todas esas frases típicas O sea, me tengo que rascar con el propio asunto Sí, ahí es su historia No les pedí un paro a nadie La ondita que le da O sea, es que es como bien diferente A la de... Se escucha bien diferente Aunque van con el mismo sonido Es que tiene la misma forma de cantar Pero por el tipo de voces que tiene Parece como la otra onda Es otra cosa Es que literalmente ¿Qué me importa? Dios le dio lo que quería a Nata Y listo Ese es como el coro, ¿no? Sí, ese puede ser como el coro Porque ya lo cantaron los dos, sí Ajá, me lo dijo a Nata hace rato Ahora, te lo dice Te lo dice el Víctor Como dice la canción Y los dos con el cadenón de Rancho Humilde Ajá, ese es el de Rancho Humilde Ahí se nota lo loco Como está bien grande Ni modo que no lo veas Sí Aza, aza, aza ¿Me van a platicar aquí Para cerrar la canción? No, no, tira un poquito Andamos un poquito con todas historias Un poquito Hasta sentimental se podría decir Pero luego de repente Saca No, 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 no Un poquito Un poco aquí fuertes Una leccioncita ahí Un poquito para hablar Para cerrar O sea, para ver las moralejas Y por así decirlo Pensé que Nata también iba a decir algo Sí, sí, como se quedó viendo ahí en la cabalita Pero no, ya Nada más sonrisita Micrófonito, sonidito Y listo Ahí está Ok, ok, ok Nada, bien, ¿no? Un CT de esos ahí Este Que estaban esperando en vivos Ahí del Nata y todo eso La onda en vivo me agrada O sea, sí le da otro vibe Pero ahí este Toda la banda Ellos ahí también Que el video esté tan así pues Como simple Sí, sencillo Funciona Funciona muy bien Para lo que es Este Y más por la letra O sea, para poderte concentrar más en lo que es la letra Exacto Y el sonido también Exacto Exacto Buena combi, buena combi Y sí Nata anda activo Y Muy activo a lo que escuchamos por ahí Exacto Así que estará al pendiente Pues nada, eso fue todo por la reacción Con duda recuerden suscribirse al canal Dejarse comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras atracciones Y esperen más Nos vemos Dios